Venga, 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 ¡ah! ¡Pequeñines, pequeñines! ¡Ah! No los había visto, ¿eh? No sabía, no recordaba que... ¡Ah! 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 ¡Por acá, por acá, por acá! ¡Nos caemos! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Hmm, aquí debe estar el malvado Eggman y Bowser. Deben estar trabajando juntos. ¿Por qué hacemos este boom? Hacemos nuestro homing attack. ¡Oh! ¡Oh! Aquí, 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 aquí abajo vamos. Por los... ¡Loges! ¡Oh! ¡Ouch! ¡Sigue! ¡Oh! ¡Lava! ¡Oh! ¡Lava! ¡Sonic no es a prueba de lava! ¡Ah! ¡Ok! ¡Sonic 3D World! ¡Meow! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¿Escucharon eso? ¡Sonic 3D World está aquí! ¡Ja, ja, ja, ja! Así es, he descargado varios mods que convierten a Mario en Sonic y no solo eso, sino que descargué otro mod aparte que reemplaza la voz de Mario por la de... ¡Sonic el erizo! Y suena súper genial, como lo acaban de escuchar. Ahí está el Sonic Lobo y pronto lo usaremos. Ahora, bueno, como les decía, me he perdido el intro. ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo están? ¡Míster Valer aquí reportando un nuevo video! Y es que se me ha pasado el intro porque me he emocionado mucho con esa voz de Sonic que ha quedado súper ultra mega genial. Continuamos, pero antes quiero mandar unos saludos. ¡Saludos para Dariel Gamer Dog, Yoshi GD, Bauto Gullo, perdón, no sé pronunciar muy bien ese apellido, Sonic Rebug y Mr. Jetto. ¡Saludos a todos ellos por mirar cada uno de mis videos y comentarlos y darle like! ¡Continuamos! Si continuamos con el video, vamos a hacer una nueva partida porque he puesto también a Dry Bowser. Un mod de Dry Bowser para que tengamos un jefe diferente. Y si le dan muchos likes a este video, lo comparten y comentan abajo, haré de esto una serie, señores. Así es, iremos hasta el final, señores y señoritas. Para que vean como Sonic o Super Sonic pelea contra Dry Bowser. ¡Vamos! El malvado Bowser ha capturado a todas las hadas. ¿Qué podemos hacer? ¡Vamos a ayudarte! ¿Qué está pasando? ¡Oh! ¡Es Bowser! ¡Dry! ¡Se ve más malvado que Robotnik! ¡Pequeña hada! ¡No! ¡No! ¡Oh no! ¡Tenemos que ir por él! ¡Pitch! ¡Oh! ¡Aquí vamos! ¡Excelente! Ok, el audio del menú estaba muy raro, pero todo está bien aquí. ¡Miren, pero qué chulada! ¡Jeje! ¡Pero qué bien, eh! ¡Pero qué bien! ¡Eh, qué... ¡Ah! Hay algunos diálogos que todavía no los cambian como... ¡Ja! ¡A ver! ¡Sonic Werewolf! ¡Sonic... ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! A ver, tenemos que... ¡Muy bien! ¡Por ahí! ¡Subir! ¡Cuidado con eso! ¡No! ¡Habamos perdido! ¡Ah! ¿Que vamos por abajo o vamos por arriba? ¡Vamos por arriba! ¡Iba a decir por abajo y me subo, eh! ¡Ajá! ¡A correr, a correr, a correr, a correr, a correr! ¡Vamos, Sonic Werewolf! ¡Sonic Werewolf! ¡No, me caigo! Hay que posicionarnos para poder... Hay que posicionarnos para poder... Tomar toda la velocidad que necesitemos... ¡Ah! ¡Uh! ¡Ah! ¡Oh! Se... Creí que no íbamos a llegar, pero se me ha olvidado que... Que puede trepar... ¡Venga, venga! ¡Aquí vamos! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga! Con el este... ¡Perfecto! Vamos, que creo que por aquí está el Fire Sonic, así que vamos al Fire Sonic. ¡No me toques! ¡Quiero Fire Sonic! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡Fire Sonic! ¡Oh! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Ah! ¡Pequeñines! ¡Pequeñines! ¡Ah! No los había visto, eh. No sabía. No recordaba que... ¡Ah! ¡Es una broma! ¡Es una broma! ¡Devuélveme a mi Fire Sonic! ¡Uh! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Soy Mario! ¡Me he convertido en Mario! ¡No! ¡No, no, 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 no! Menos. Eh... Werewolf Sonic, otra vez. Y... ¡Pah! Vamos a trepar, a trepar, a trepar, a trepar. ¡Eso! ¡Excelente! ¡Oh, yeah! ¡Ja, ja! ¡Venga, venga! ¡Que lo vamos a vencer muy fácilmente con Fire Sonic, amigos! ¡Sí! ¡Aquí vamos! ¡Uh, uh! ¡No me toques! 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 ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No puedo apuntar bien! ¡Es que estoy jugando en un teclado! ¡Aaah! ¡Oh! Y que yo decía que iba a ser muy fácil. ¡Oh, sí! ¡El dragoncito de agua esto va a ser aterrador, de hecho! ¡A Sonic no le gusta el agua! ¡Oh, oh! ¡Es amigo o enemigo! ¡Amigo veo ya, eh! ¡Vamos! ¡Uh, uh! ¡Venga, venga, venga! ¡Por acá, por acá, por acá! ¡Eso! ¡Tomamos los anillos! ¡Ah! ¡Anillos! ¡Igual que en mi hogar, eh! ¡Ja, ja! ¡Para va! ¡Cuidado con las cascadas! ¡Cuidado con las cascadas! ¡Y estos! ¡Que son mortales! ¡Ajá! ¡Uh, uh! ¡Por acá, por acá, por acá! ¡Uh, uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Nos caemos! ¡Uy, ay, 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 ay! ¡Uy, ay, 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 ay! ¡Venga, venga! ¡A toda velocidad! ¡Uh! ¡Esto me recuerda a mi hogar! ¡Velocidad! ¡Anillos! ¡Pero qué genial! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos a por la estrella! ¡A por la estrella! ¡No! ¡Oh, oh, oh! ¡Uh! ¡Ha sido divertido, amigo! ¡Pero tengo que seguir! ¡Sí, nos vemos! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Uh, uh! ¡Yo también sé hablar tu idioma! ¡Ja, ja, ja! ¡Venga! ¡Ajá! ¡Uh! ¡Ok, bueno, bueno! ¡Pues vamos a ir ahora sí contra Bowser! ¡Que necesitamos 10 estrellas! ¡Ok! Bueno, pues las voy a conseguir Y enseguida, enseguida Volveremos Ya tenemos las 10 10 estrellas, amigos Y no solo eso Sino que tenemos a Fire Sonic con nosotros Así que eso significa Que vamos a pelear Que vamos a pelear Contra Bowser Con Fire Sonic Así que ¡Vamos! Aquí debe estar el malvado Eggman y Bowser Deben estar trabajando juntos ¿No es así? ¡Oh! ¡Bombas! ¡Bombas! ¡Oh! También explotan mis Mis frames ¡Ja, ja, ja! ¡Venga, venga! No queremos perder La transformación Antes de enfrentarnos Antes de enfrentarnos A Bowser Corre, 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 corre Corre, corre, corre Sonic, corre, corre Corre, Sonic, corre Corre, Sonic, corre Corre, Sonic, corre Corre, Sonic, corre Corre, corre, corre aquí abajo, vamos, por los relojes ¡Oh! ¡Venga! ¡Uh! ¡Gol! ¡No, no, 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 no! ¡Tenemos las tres estrellas, eh! A ver, ahora sí que vamos a ir al jefe, vamos a transformarnos en Fire Sonic ¡Excelente! ¡Venga! ¿Dónde estás, Bowser? ¿Dónde estás? Drive, Bowser, en este caso ¡Oh! En su camión, en su automóvil ¡Ja, ja, ja! ¡Que tenemos que alcanzarlo! ¿O no? ¡Ja, ja! ¡Por favor, no puedes competir conmigo ni con tu vehículo, Bowser! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uh, uh, uh! ¡Claro, claro, claro! ¡Claro! ¡Oh! ¡Ya le hemos ganado! ¡Que ha sido muy fácil, Bowser! ¡No eres nada contra mí! Ay no, hemos perdido la transformación Muy bien, muy bien Vamos a hacer la de lobo Venga, venga No podemos ir por el medio Venga, gol Eso Tampoco puedes contra el Sonic Lobo Sigue Oh, lava Sonic no es a prueba de lava Venga Se buggean las luces No puedo hacer nada Tengo doble transformación, muy bien Por si acaso, por si acaso Excelente Toma ya Toma eso Bowser Hasta nunca Venga Hasta la vista Bowser no ha sido nada para nosotros Y vamos a por la princesilla O bueno, el lava En este caso Sonic, por favor, ayúdanos Ya voy, ya voy Vamos, vamos Falta poco Resiste Wow Yeah Oh Ja 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 Eso fue muy sencillo Speed Pues ya hemos completado El jefe final De esta zona Vamos a la que sigue Sonic, ya puedes caminar por aquí Voy a hacer un puente mágico Al otro mundo Tara Uh, es un desierto Y Bowser está ahí con otra hada Detendremos a Bowser Si que lo detendremos Pero Eso sería En el próximo video Ja 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 Así que Si les ha gustado este video Por favor Denle like Compártanlo Suscríbanse Si no se han suscrito aún Y comenten abajo En la sección de comentarios Si quieren Una segunda parte de esto Quizás convertirlo En una serie Y imaginen Ver la cinemática Final La pelea final De Fire Sonic Contra Dry Bowser Pero lo veremos En el próximo episodio Y Nos vemos Hasta la próxima Chavales 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 Chavales